Comentábamos en el arranque del programa, esto que seguro que os ha pasado, que estás, no sé, tienes el teléfono móvil aquí, estás hablando con amigos, yo que sé, en casa, de algún tema, no sé, a las vacaciones, o de cambiar de coche, pam, y como, por arte de magia, aparecer en nuestro teléfono, que casualmente, anuncios relacionados con aquello de lo que estábamos hablando. A ver si es una cosa muy general, pero hay unas cosas tan específicas, es decir, un destornillador, pero ¿cómo? ¿Por qué me han escuchado? Ana, cariño, que me han escuchado, que no puede ser, que me están metiendo un destornillador. A ver, ¿esto es así? Quiero decir, ¿hay empresas escuchando al otro lado del móvil? ¿De verdad nos escuchan los teléfonos? ¿La tecnología lo permite? O, otra lectura, ¿lo hemos permitido al dar, consiento, consiento, consiento? Son tan refinadas, en realidad, las técnicas, la inteligencia artificial, los algoritmos, todo aquello, que hace que nos aparezcan estos anuncios, o sea, esto es que es publicidad dirigida, bueno, publicidad dirigida claramente es, pero, ostras, me tiene muy intrigado esto. He leído de todo, desde que, hombre, imposible, hasta que, incluso que Google ha admitido que lo hace. Bueno, se lo vamos a preguntar a toda una especialista en ciberseguridad que nos acompaña, subdirectora de formación y también de concienciación, en ese dos grupo, y se llama Eva López, y aquí la tenemos, veo un montón de preguntas que hacerle a Eva, supongo que tú, que voy a recoger las que vosotros vais a, tenéis también, porque seguro que os ha pasado. Bueno, y a la propia Eva también. ¿Cómo estás, Eva? Encantada. También te habrá pasado esto, ¿no? Y también habrás dicho, qué puñetas, me están escuchando. Sí, pero, bueno, hay diferentes, diferentes formas de verlo. Vale, diferentes formas de verlo. Claro, tú lo vives, claro, desde la cosa profesional, claro, como tú conoces los intríngulis y sabes las cosas, sos especialistas ahí en ese dos grupo en temas de seguridad. Pero, a ver, esto de que haya una empresa, hay empresas detrás que nos están escuchando y que están filtrando por palabras clave y no sé qué, y luego nos llega la publicidad, ¿es un fake, es un bulo que va corriendo por ahí? ¿O realmente esto tecnológicamente puede existir? ¿O existe? A ver, ahí hay diferentes cosas. Si vamos hacia atrás, nos espían, sería como, bueno, con unas connotaciones legales y demás, ¿no? Vamos a ir un poco más atrás. ¿Nos pueden escuchar? ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden. El dispositivo tiene un micro, con lo cual, como poder, claro que pueden escucharnos. ¿Nos escuchan? Si damos un paso más hacia adelante, la respuesta es sí. Cuando alguien dice es imposible, simplemente cuando nos vamos a usar nuestro móvil, por ejemplo, un móvil de Android, y decimos, ok, Google, búscame esto, ok, Google, no sé qué, para estar atentos al ok, Google, tienen que estar escuchando, con una escucha más o menos activa de lo que procesan, pero tienen que escuchar. Pero la movida sería, digo yo, Eva, no sé, yo no tengo ni idea. Una cosa es que tú, al casarrico este, ¿cómo se llama? El de Apple, que tiene... ¿Al iPhone? Sí, no, pero... Ah, Siri. Eso, muy bien, a Siri, esto es. Alexa quería decir, le han puesto nombre y voz de mujer. Alexa, ponme la radio y no sé qué. Alexa, búscame, no sé qué, no sé cuánto, ponme... O esto, a Siri o cualquier de esto de comando de voz. Una cosa es que el teléfono esté preparado, digamos, tecnológicamente, porque ya tiene una cantidad de memoria y de software suficiente, etc., o a través de conexión, que pueda conectar con... Vete a saber qué manera de funcionar con algoritmos o con inteligencia artificial y que te dé tal. Y otra cosa, y que te llegue la publicidad, eso sería una cosa, bueno, escucha, es decir, interpreta lo que yo le digo, y como le he dado, además, que mi idioma de preferencia es el castellano o el valenciano o el inglés o lo que sea, pues el aparato entiende lo que yo tal y me da la... Recibe la orden y me da lo que le pido. Y lo que no le pido también. Vale, bueno, por lo que no le pido. Pero otra cosa es si realmente esta conversación que estamos manteniendo tú y yo, si empezáramos a hablar aquí de, yo que sé, bombas o de terrorismo o de, yo que sé, si realmente puede haber empresas megafiltrando las conversaciones de millones de personas. Esto sí que me parece un poco ciencia ficción, ¿no? Eso ya es irse un poco más... Vale, soy muy peliculero, ¿vale? No, a ver, la tecnología podría llegar hasta ahí, podría llegar hasta ahí, pero para hacer ese análisis que tú dices tan en profundidad, yo me refiero a lo de Google o Siri o Alexa, porque nos están escuchando para atender nuestras órdenes. Así que es un comando de voz, ¿tú activas el comando de voz o el... Claro, pero para activar, o sea, para estar atentos a ese comando de voz, tiene que estar escuchando todo el rato, de una forma más o menos activa, para saber cuándo se lo estás diciendo. Tiene el micro activo para, digamos, traducir de nuestra voz como si lo hubiéramos escrito. En ese proceso de estar prevenidos por si en algún momento le damos una orden, evidentemente, pues nos están escuchando. Entonces, una cosa es que empresas como Google nos estén escuchando, de hecho, en algún caso han admitido que, bueno, como los servicios son gratuitos, pues con lo que se dice muchas veces, ¿no? Cuando el servicio es gratuito, el productor es tú. Entonces, para vendernos publicidad dirigida, lo que hacen es, pues, esos anuncios, ¿no? Entonces, podría ser que en esas conversaciones hay gente que también, yo creo que es la teoría de la conspiración, ¿no? Yo digo manzana, me aparece un anuncio de una manzana y de momento es como, ¡ostras! Puede ser que nos estén escuchando, puede ser que sí que lo hacen, que es analizar nuestras búsquedas y llegar a propias conclusiones. Es decir, si yo soy una persona de X años con cierto trabajo, con cierto tal, con ciertos amigos, pues a lo mejor nunca he hablado de Egipto, pero a lo mejor sí que he ido poniendo en mis redes sociales fotos que tienen que ver con Egipto, he dado me gusta a cosas que tienen que ver con Egipto. Entonces, cuando me sale el anuncio de Egipto, yo creo que es porque me acaban de oír y realmente ya venía de antes, ¿vale? O sea, que puede ser una mezcla de los dos. La tecnología, cuando decimos imposible, imposible no es porque al final la tecnología está a ese nivel, pero también tengamos en cuenta que para realmente procesar cada conversación, o sea, los móviles tendrían que estar prácticamente, 24 no, pero 16 horas que estamos despiertos procesando conversaciones que están escuchando, procesando llamadas telefónicas, procesando WhatsApp, procesando tal. Sería una cantidad de datos que hacérselo a todo el mundo, por si acaso, con un fin meramente comercial, publicitario, me cuesta creer que hayan empezado haciendo eso. Debe valer mucho dinero también eso, desde luego. Y ya los sistemas de búsqueda están suficientemente refinados, ellos ya tienen claro cómo funcionan los algoritmos, ya están ahí, ya tienen sus equipos de ingenieros, y parece que como que no les hace falta. Yo leí una noticia que sí que Google reconoció en determinado momento, hace unos años, que había expertos lingüistas, y aquí viene un poco la movida, entonces, cuando nos entra un poco la cosa conspiranoica, o los que somos un poco noveleros, dicen, ya veas, la están liando por ahí. Y es que había, digamos, un equipo de Google escuchando a determinados usuarios de Google Assistant durante un determinado tiempo, pero claro, era un porcentaje muy pequeño de todos los usuarios del asistente de Google de voz, y decían, no, pero es que esto es para mejorar los comandos y tal y cual, y que funcione mejor. Bueno, o no, porque aquí está la historia, claro. Google tiene todos nuestros datos, saben dónde vamos, dónde tal, y si cambio de buscador, ahora te quería preguntar si cambio de buscador. Sí, no, porque tengo una persona... Pero sigue siendo dentro de tu móvil de Android. Ya, entonces te he pillado igual, ¿no? Es dentro de... Vale, está... A ver, nosotros de hecho podemos solicitarle a Google qué datos tiene sobre nosotros, dentro de nuestro perfil, ¿Ah, en serio? Podemos gestionar los datos, pedirle exactamente que nos envíe, y Google no... ¿Y nos manda un reporte de lo que...? Te manda un reporte, que puede ser, depende de la cantidad de tiempo que tú le digas que quieres ese reporte, pueden ser gigas y gigas, entonces tardad dos o tres días en enviártelo, pero te lo puede enviar los datos que tiene sobre tu persona. Vale, vale, vale. Claro, porque en el momento en el que tú tienes Google Maps activado, y aunque no lo tengas activado, y te vas el móvil contigo, que te viene muy bien para decir... El otro día, por ejemplo, no sabía dónde tenía el coche aparcado, y menos mal, que tenía el Google Maps, y pude encontrar el coche, no tenía ni idea, me hubiera costado un montón de tiempo ahí, y demás. Pero por otro lado, claro, tienen tantísimos datos de nosotros, pero digo yo, y esos datos los podemos limitar, es decir, tú podemos ir a las preferencias, digamos, de Google, y decir, Google, esto sí, esto no, esto te lo autorizo, esto no te lo autorizo. Dentro de esas mismas preferencias que te decía, que tú, o sea, donde gestionas tus datos, dentro del perfil, gestionar datos, gestión de datos, mis datos, creo que es mis datos de perfil, pero vamos, es fácil de encontrar. Tú ahí puedes pedirle que te mande los datos que tiene en un periodo concreto, o los que tiene toda la vida, lo cual espera los varios días, porque va a ser un archivo bastante pesado, pero además podemos limitar los datos, decirle, bueno, esto no te lo guardes, esto no te lo guardes, esto no te lo guardes. No sabemos exactamente lo que van a hacer, sí que es cierto que si le decimos, no te lo guardes, no te lo guardes, lo que no nos va a hacer es enviárnoslo, si en algún momento lo solicitamos, porque nos dirá que no tiene ningún dato. Pero yo no me preocuparía tanto lo que Google guarda, porque al final tiene que ser con fines comerciales, Google no puede venderlos, o hacer lo que quiera con esos datos que acumula. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué hace Google con esos datos? ¿Los guarda para sí? ¿O se los cede a...? Lo que pasa es que Google es mucho más que Google, su empresa, entonces ya son normativas, en este caso americanas, porque ellos están en América, pero bueno, la normativa y las directrices van mejorando hacia que esos datos, ellos puedan procesarlos y sacar beneficio, porque nos dan unos servicios a nivel comercial, pero no hacer cualquier cosa. Pero sí que lo que tenemos que nosotros ser capaces de gestionar mejores, por ejemplo, si yo me instalo una aplicación en mi móvil, más allá de Google, de grandes corporaciones, yo me instalo una aplicación en el móvil que es de recetas de cocina, pues cuando me salen los permisos y me pide acceso al micrófono, pues ¿para qué le voy a dar acceso al micrófono? Si es una aplicación en la que yo entro y veo... ¿Y para qué quiere una app de recetas de cocina? Me lo invento, tener acceso a nuestro micrófono. Para vender esos datos, con fines comerciales. Entonces, ¿la app recoge, recogería datos? Sí, puede ser simplemente para nuevos anuncios y demás. O sea, que no tiene que ser... Los datos se pueden vender y los datos son valiosos, por supuesto, pero de ahí a una conspiración de que me están escuchando, analizando y yendo a por mi persona, hay una gran diferencia, porque entre otras cosas, si lo que hacen para vender los datos es por dinero, para recibir una remuneración, les costaría mucho más el proceso de conseguir esos datos, filtrar esos datos, hasta que consiguen venderlos. Entonces, no tiene sentido que lleguen hasta ese punto. En todo caso, te van a poner un anuncio, que a ti el anuncio te mole, porque resulta que estás pensando ir a Egipto, pero a lo mejor precisamente la rabia que te da... Ahora ya no. ...de la gente... En vez de Egipto, me voy a... Torremolinos, que está más cerca, o Adenia, o que digas, bueno, sí, pero no con esta... O sea, porque me has puesto la publicidad de esto, pues ahora, me lo voy a hacer, me lo voy a buscar en otro lado. Entonces, las apps, sí que podemos limitar el acceso al micrófono y no. Lo que no podemos hacer es en Google. Sí, podemos limitarlo. Pero no tendríamos el Google Assistant. No tendríamos el Assistant. Claro, en cualquier aplicación tú puedes limitar permisos que puedan ir contra las funcionalidades de la aplicación. Entonces, si tú le quitas el micro y es una aplicación de micro, pues simplemente no te funcionará. Luego lo puedes activar cuando tú quieras. Pero muchas veces nos vamos más a la teoría de la conspiración, ¿no? De cuántos datos tendrá Google, para qué lo está usando y luego somos nosotros los que firmamos el contrato de Instagram, firmamos el contrato de tal aplicación y no nos lo leemos. A lo mejor no nos los están quitando. Son muy largos esos contratos, que son un rollo patatero. De hecho, si los imprimes, ves que hay cosas que están por rellenar que no tienen nada que ver para hacerlo largo. Para que digan 37 hojas me voy a leer yo. Aparte, como lo tiene todo el mundo, ¿qué habla de malo? Pues hoy como todo el mundo tiene el Insta. Como quiero usarlo. Como quiero usarlo. Tengo como la ansia de usarlo. Oye, yo puedo hacer objeción de conciencia de la publicidad dirigida. Es decir, ¿hay alguna manera de que las personas podamos librarnos de esto? Sí, a ver, cuando tú gestionas desde Google, ahora no recuerdo exactamente. Aparte, que no aceptes las cookies, rechazarlo todo y lo que sea. Otra cosa es que luego, al rechazarlo todo, si estás entrando en el invento en un diario digital gratuito, pues en el diario digital gratuito te cape determinadas cosas porque la regla del juego es tírate el rollo que ya que es, entre comillas, gratuito, hacérame las cookies. Exacto. Es un poco el pacto. Pero si le das a rechazar todo... Podemos rechazar y de hecho podemos configurar que la publicidad que nos llega sea genérica y no coja los datos para no tener tal. Pero bueno, yo creo que, de verdad, yo creo que más allá de preocuparnos un poco por esas aplicaciones y por esos datos, hay otras cosas que hacemos en el mundo ciber como puede ser las webcams que nos instalamos en la casa de la playa, la casa de la montaña y ese tipo de cosas que no nos aseguramos de a quién le estamos dando acceso o configurar correctamente las claves de acceso y ahí sí que estamos dando nosotros información, ¿no? Que puede cogerla cualquiera que nosotros podemos gestionarla correctamente para que no se pueda. Creo que nos debemos preocupar más por lo que sí podemos hacer que preocuparnos si Google tiene un poco más o un poco menos de información, bueno, ahí estamos un poco vendidos en que no tengan nada. Hay algo que puede preocupar a lo que estamos hablando un poco de apostasía, ¿no? Y de hacer objeción de conciencia en Google y es este asunto del derecho al olvido, en este caso, el derecho al olvido oncológico. Bueno, y claro, vamos a ver, que tú tengas, digamos, limitado la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, porque determinada o la empresa puede acceder a tus datos y por ahí te puedan limitar, a mí me parece que en ese sentido es algo que estamos hablando en efecto también, digamos, de un ámbito legal o de un marco legal y lo conecto con lo que decías antes, nos espían, no, espiar es ilegal, bueno, salvo que lo haga el gobierno, entonces no es ilegal, o Hacienda, o este tipo de cosas, no es ilegal, pero este asunto del derecho al olvido también es algo, tiene que ver con lo que estamos hablando, es decir, podemos evolucionar hacia ahí, es normal que el marco legal tengamos ese, porque también hay, he leído también que hay problemáticas con las personas que faltan, que fallecen, y claro, toda esa huella digital está ahí un poco ad eternum, y los herederos han de hacerse cargo de borrar toda esa huella digital, entonces una movida, no podía haber un botoncito de decir, mire, que esta persona, no sé, que ya no está fallecido, que me borro de esto, que me voy, que me bajo. Es complicado, porque además, bueno, son dos casos diferentes lo que estabas comentando, el derecho al olvido, que sí que se ejecuta desde hace ya bastantes años, y tú puedes, Google al final lo que hace es no indexar esas páginas, por lo tanto, si para encontrarlo estás en la página 25 de Google, nadie llega a la página 25 de Google, cuando haces una búsqueda, y luego está la parte de qué pasa con esa huella que nosotros dejamos, pasados a otro plano, pues el problema es que, claro, como es bastante nuevo todo, pues estamos un poco haciéndonos, tú sí que puedes, dentro de Google, decir, si yo durante X tiempo, tres meses, no accedo, pues le mandas este correo, con esta información, y estas claves, a esta persona, o a estas personas, entonces le cedes de alguna manera, tus claves de, pues tus redes sociales, es un poco así, porque como durante tres meses, por lo que sea, te vayas a Punta Cana, se te olvida, alguien reciba ese mail, puede ser un poco trágico, pero sí que se puede hacer, para que esa persona, tenga acceso a tus claves, y ya decida, pues borrarlo, o no, porque ahí también, no tanto tu información, de Google y demás, que se pueda perder o no, pero en redes sociales, y que para los familiares y amigos, puede ser muy duro, que te salga, hoy es el cumpleaños, de no sé quién, y esa persona, pues ya no esté para felicitarla, entonces, es complejo, o si hay que empezar a acostumbrarse, a que pues dentro, a lo mejor de nuestros testamentos, con el tiempo, pongamos las claves de Instagram, para que alguien pueda entrar y, y desactivarlo. Es nuestro legado, vamos dejando también, en efecto, nuestra vida online, y una vez la persona fallece, pues también todo esto, habrá que decidir, bueno, pues eso, figurar de alguna manera, también en los testamentos, hay que ver, nos queda mucho, nos queda mucho, si le dijera yo a mi padre, tan amante de la libertad, que era este buen hombre mío, de mi padre, que, 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 no, es que llevas, es que llevando el teléfono en el bolsillo, como que ya no eres libre, no sé, le entraría como, un síncope, es verdad, que estamos tendiendo parcelas de libertad, pero también, nos hace la vida mucho más fácil, no soy antitecnología, ni muchísimo menos, pero aquí, el gris de la tecnología, hay que aprovechar la parte buena, y minimizar la mala, genial, se llama Eva López, se dedica a la formación, y a la concienciación, en ese dos grupos, que es gente que se dedica a la ciberseguridad, entre otras cosas, y aparte nos lo cuenta así muy fácil, gracias Eva, un placer, gracias por acompañarnos, y a la concienciación,